¡Mis amigos! ¡Qué placer saludarlos! Nuevamente estamos acá con mi gran amigo Fernando, ¡el Charrito! ¡Mi estimado Fernando, Mauricio! ¡Qué gusto saludarte, mi Charrito! ¡Aquí estamos, mi hermano, otra vez! ¡Aquí con la Campi Cognizan! Y por supuesto, ¡qué gusto poder saludar a toda nuestra gente, Charrito! ¡M hermano! Gracias a Dios, ya pasó lista, papito Dios, y dijo, Charrito, presente. ¡Gernardo, presente! ¡Ahí estamos, mi hermano! Es lo más importante de todos, compadre. En este mundo, ¡qué mejor manera de comenzar! Nada más y nada menos que mi Charrito, presentándote un desfile de vehículos como este vehículo. Por cierto, ¿anda cash que me preste? Sí, marito. Necesito más o menos como unos $5,495 dólares. ¡Uy, hermano! ¿Sí me lo presta? Sí, te duele $500 dólares. ¡Mándamelo por cel! ¡Ah, por cel! ¡Oigan, amigos! Vamos a hablar de este hermoso 2005. Vamos a iniciar ese desfile de vehículos presentándote este hermoso 2005 Toyota Camry, mi estimado. ¡Un Camry! Estos duran como todo, hermano. Estos aguantan hasta lo que no. Y lo mejor de todo, compadre, es que usted se lo puede llevar hoy con un precio de solamente $5,495, mi Charrito. ¡$5,495! Creo que lo que le regresó el income, el gobierno. ¡Mambi, hasta le va a sobrar con las puras bendiciones, las bendiciones. ¡Eso es todo! ¿Cómo cuántas bendiciones tiene usted? Como dos. ¡Perfecto! Vamos a comenzar con este tremendo desfile de vehículos aquí en Town Pickup Ries. Recuerde, pónganse cómodos, abróchese su cinturón, como decimos cuando vamos volando, ¿verdad? Bueno, yo nunca he volado, pero dicen que así es, ¿verdad? Abróchese su cinturón, que aquí comenzamos este desfile de vehículos. ¡Vamos con este Ford Focus! ¡Mira qué chulada! ¡Mira más! ¿Color marrón, marrón? ¿Cómo se dice? ¿Marrón o marrón? ¡Marrón! 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 ¡No, hombre! Este color que usted está viendo aquí, usted se puede llevar este Ford Focus, es año 2007. ¡Cash! ¿2007? ¡Cash! Si a usted no le gusta la deuda, si a usted dice, no, hombre, es que eso de estar endeudado tres años, cinco años, ¿no, hombre? ¿Este vehículo con cuánto cree que se lo puede llevar, charrito? Ford Focus. ¡Ay, hermano! ¿2007? ¿2007 Ford Focus? ¿Unos 11,000? No, no, tampoco, tampoco, si no estamos en otro dealer, estamos en Tom Pico Misa, 4,495, usted se lo puede llevar, 4,495, usted se va a poder llevar este Ford Focus, cuatro puertas, mira, es 2007, pero está mejor que el que usted trae. Es que mucho, hasta el caballo le quiere meter, mi estimado charrito, ahí al carro. ¡Hermano! Este sí lo cuidan, 2007 Ford Focus, 4,495, usted se lo puede llevar aquí en Tom Pico Misa, 45 nortes, salida a Airtex, no hay pierde. ¿Cómo llegamos aquí, charrito? ¡Eh, mi pastor, hermano! Tú no más preguntas, Tom Pico Misa, todo el mundo conoce a Tom Pico Misa, 45 nortes, salida a Airtex. Si se viene por todo el freeway, ni modo que se venga por la banqueta, ¿ah? No, pues, ¿qué tal si? Porque se puede venir en bicicleta, porque aquí va a salir manejando. No, no, hasta caminando, mi hermano. ¿En caballo? Exacto, yo te les presto mi caballo. Así merengas. Oye, más, ¿por qué no va usted por ahí en caballo? Dígame. Es más, vayase ya y me lo trae a la familia, por favor. Bueno, más de los... Venga, hasta acá. Cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco el vehículo que acaba de pasar y ahora nos vamos con esta belleza, una Hyundai, 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 como usted le quiera llamar, Santa Fe. ¿Esta está nueva o qué onda? Dos mil doce. ¡Uh! Dos mil doce. Y cash. Cash. Billete sobre billete, como a usted le gusta. A mí. Esta hermosa camioneta, usted se la puede llevar por solamente, ¿sabe cuánto? No le... Nueve mil novecientos noventa y uno, como usted lo está escuchando y viendo en ese... Nueve mil novecientos noventa y uno. Oye, llantas nuevas. Llantas nuevas. Todo nuevo. Cuatro puertas, ideal para la familia, mi charrito. Esta se la puede llevar por solamente nueve mil novecientos noventa y uno. Hyundai, Hyundai, como usted le quiera llamar, Santa Fe. Continuamos con más vehículos aquí en Topic of Nissan. Cuarenta y cinco norte, salida Aertex. Usted anda buscando un auto para la familia. Usted anda buscando un auto para la chamaca. ¿Para el trabajo? Para tirar chopo, como decimos nosotros. Para ir a comprar el mandado. Así como dijo mi charrito, para ir al mandado. Imagínese, cuando usted tenga una empresa de construcción o trabaje en la construcción, usted tiene que asumir en compañía. Sí. En compañía. Imagínate. Hace pintura, remodelación. ¿Cómo le queda a esta? No sé, señor. Mira, bromas. Qué chulada. Oye, olvídate. Yo quiero hacer un grupo de mariachi. Mira, para esto, compadre. Pero tú, bueno, alguien así le puede recordar. Los vehículos de aquí pasan, así como pasan, se van. Esta blanca, idealmente para el trabajo. Esta es una Chevy Express, si no me equivoco. Chevy Express. Está enorme. 14,991. Recuerde que aquí es Tómpico, Misa, pero apresúrese que se la van a llevar para el jale. Mira qué chulada. Descríbeme la charrito, por favor. Oye, hermano, ¿qué capacidad tiene para 12 personas? 12 o 18, ¿no? 12, 18, para toda la herramienta de trabajo. Todo el grupo. Todo el grupo musical. ¿No, hombre? 14,991. 14,991. 14,991. Efectivo. 14,000. Guys, aquí no nos estamos batallando. 14,991, 2014. Es una Chevy Express. Para usted que sabe ahorrar, tráigase el dinero aquí y gáselo porque aquí están los coches baratos. Y ahora nos vamos con otra belleza. A mí desde que llegó me gustó esta porque ya te cuenta que a pesar que es una 2007. 2007. Pues, ¿y eso qué, hermano? Hyundai Santa Fe 2007. Otra acción de Santa Fe. Mira nomás. ¿Sabe cuánto se la van a poder llevar? Esta yo le he hecho así unos 9,500, 10,000, 11,000. No, muchachito. Estamos en Tampi con Nissan. Tampi con Nissan, ¿cuánto? Aquí los pagos son barajitos y esta no es de pagos. Este es cash. Cash. Efectivo. Normalmente por esta camioneta a usted en otros dealers le están pidiendo de down payment lo que vale cash. Aquí se la va a poder llevar por solamente 5,991. ¿Cuánto? 2007. Honda y Santa Fe 2007 5,991. ¡Ay, hermano, sorpresa, música! Es todo. 5,991. Usted se va a poder llevar esta tremenda camioneta equipada para la familia como usted la andaba buscando. Espaciosa, alta. Mira. ¿Qué llanquitas, hermano? ¿Qué llanquitas, hermano? Tienen unos llantos que... Bueno, esta no tiene ni un rasguño. Ni un rasguño. Olvídense, tiene más cuatro puertas para la familia, para todos ustedes, para que capan todos. Olvídense, va a pasar un viaje de esos bonitos que quiere uno hacer afuera. Imagínese, mi charrito, 2007, ¿ok? Usted tiene 30 años y se mira más, este... Se mira más bonito el color de este que el... Ah, pero tiene 30 años de vivir aquí en este país. Oye, mi estimado Fernando, la estamos pasando increíble aquí en Tópico Nissan. Autos, vehículos, cash, donde usted andaba buscando... Oye, es que, ¿qué me gustaría... Tópico Nissan. ¿Qué color? Este es un Honda Accord. Honda Accord. 2009. Oye, está de piel, mi hermano. ¿Es de piel? Sí, es piel, ¿verdad? ¿Cómo está la piel? Cuidadita. Bien, cuidado. ¿Está mejor que la mía? Ay, los acabados de... ¿Está mejor que la mía la piel? Por mucho. Por mucho. No, charrito. Sí, mi hermano. 2009. Honda Accord. Usted se la puede llevar nada más y nada menos que por 6,991. Y talla acabados de madera en donde recargas tú la mano. Es que es el Accord. Y no es cualquier Accord. Es, como decimos nosotros los gringos, top of the line. Así se dice, ¿verdad? Top of the line. ¿Me escuché profesional o no? Sí, perfecto. Top of the line. O sea, aunque nos vea la cara así como que parecemos latinos, pero somos americanos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Mucho inglés. Mucho inglés. 2009, 2009. Honda Accord. ¿2,9? ¿Está de la revan, mano? Por 6,991 en el único lugar de Tom Pickup Nissan. 45 Norte, salida Aertefrex. ¡Esto es fuerte! Que aquí en Tom Pickup Nissan a todo el mundo le estamos diciendo... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Terecito, tenemos para ti un plan bien facilito, el plan Pickup para pagar poquito. ¡Vénganse pa' carraza! Entonces, Charrito, ¿cómo es que, cómo? ¿Y aquí cuál es o qué? Aquí es la fa y le tiras al do rápido. Pero, pero sí tengo imagen así como, como de artista. Sí, sí, pues claro, hermano, parece del grupo. Pero de artista en el autobús. No importa, artista. ¿Artista es artista? ¡Claro! No, mejor no, yo de esto no sé. Lo que sí sé son los vehículos que estamos presentándote aquí en Tom Pickup Nissan. 45 lortes de Aertefrex, por supuesto. Usted está buscando un auto financiado. Aquí en Tom Pickup Nissan le estamos diciendo a todo el mundo sí, sí, sí. ¡Vámonos con esta hermosa 2019! Oye, esto yo quita... Por Runer, como la que usted me estaba preguntando. Sí, 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 te digo una cosa. Ahí está, lleva a Manfarria. Esta hermosa por Runer 2019, usted se la va a poder llevar con un paguito. Escúche bien esto. A la quincena de 299 dolaritos. Para pagar poquito financiada a la semana, a la quincena. Al mes, mi hermano. Y esta, usted sabe que es todoterreno. Es todoterreno. Es 4Runner. 4Runner. 4Runner 2019, paguito de 299 por semana. Pero esto es sin down payment, ¿verdad? Exacto. Ya si usted le quiere poner al down payment, el pago le baja. Que se traiga en el dinerito del income. Sí, que saque algo, que saque algo para que el paguito le salga más barato. Aquí te hablamos con la verdad. Esta 2019, 4Runner, usted se la va a poder llevar con un paguito de solamente 299. Pues 299, se lo gasta a usted en una pachanga, mi hermano. Así de fácil esta 4Runner. Le decimos bye bye. Sí. Qué padre yo, porque ya tengo demasiados carros. Y no se te olvide que aquí en Topicomnizan también te consentimos. Vamos, andes por el 45 Norte o no andes por acá, vente por acá al 45 Norte Salida Aertes para que tengas la oportunidad de girar la ruleta. La ruleta de la suerte. La ruleta, hermano, donde hay cash. Hay billete sobre billete. Tablet. Hay tabletas. Regalos. Hay televisores. Esa ruleta. Hay de todo. Hay Airpods, como le decimos nosotros. Airpods. Aquí hay de todo. Aquí en Topicomnizan. Recuerde, venga a hacer su test drive. Y vengas aquí al 45 Norte Salida Aertes, donde también te va a estar esperando una negra. La negra con sentida. La negra tiene tumbado. Oye, está... Ey, mi charrito. La voy en ese rol. La negra tiene tumbado. Texas Edition. Es la Silverado. Ay, de los chébrele. Imagínese usted para 2019. Usted se la va a poder llevar con un paguito de solamente 299 por quincena. 299 dólares por quincena aquí en Topicomnizan. 299 dólares por quincena. Mira, ya viene hasta con la capa, la herramienta de trabajo. Mira, mira. No, hombre. Oye. Mire, qué chulada. Oye, está ahí todo, hermano. Está ahí todo. Mira nomás. Ya viene levantadita. Oye. Tres urines especiales. Qué raro, está nueva, hermano. Está nueva. Está nueva. Y usted se la va a poder llevar con un paguito de 299 por quincena. Si usted quiere pagar por mes, también. Si usted quiere pagar por semana, también. Y ese precio, te recuerdo, que es sin down payment. Si le pones dinero al down payment, haz de cuenta que va a bajar más. Así es. Va a bajar más el pago. El down payment es mágico. De 299 por quincena. Aquí en Topicock Nissan. Pero el mejor coche está aquí en Topicock Nissan. Continuamos con más de este desfile. Adiós, belleza. Mira nomás. Este es mío, hermano. Por poco me la raya con la guitarra. Sí. Y esa es la que me voy a llevar yo. Órale. Va. Híjole, está precioso, hermano. Ahora bien. Usted quiere un auto elegante. Ajá. Claro que quiero. Mira esta belleza. Oye, estoy para allá a ver los ejecutivos. Imagínese usted, Charrito, ya bajándose de este. Van a decir, no, hombre. Oye. ¿Dónde se lo robó? No, no se crea. No se crea. Mira, mi cara bajándome de este, mira. Mira. Sí, hasta le luce así como, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Solo falta que me diga así, así, para saludar. No, un beso. Oye, Charrito. Pero es que es carrazo, papá. Qué carrazo. Máxima, papá. Míralo más. Top of the line. Míralo más. Es deportivo este, hermano, ve. Este es deportivo. Ve. No, mira la combinación. Blanco con negro. Es un tiburón, sí. Está hermoso. No, 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 no es un tiburón. Este es un Nissan Máxima. Es que es... Dos mil dieciocho. Platino. 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 Le estoy diciendo. Do you speak English or no? No, poquí inglés, poquí inglés. Oh, poquí inglés. Poquí inglés, pero hay la Jeminglis. No, pero le estoy diciendo que este es el tope de los topes. No, oye, hermano. A tú no llegamos, papá. Con este te hagan. Le hablan de usted. Le hablan de usted. Así. Dos mil dieciocho y un paguito. ¿Sabes de cuánto? ¿De cuánto? Dos ciento noventa y nueve por quincena. Por quincena. Y si usted quiere pagar a la semana, venga y le dice, hombre, ¿qué? ¿A poco no? Si quiere pagar por mes, también. Por mes, también. Si quiere pagar por semana, quiere que se lo descuenten de su cheque. También. Que lo salga de la cuenta del banco. Aquí lo resuelven todo. De todas a todas. Recuerde que estamos en el 45 de la hora de salida. Usted puede venir a hacer una prueba de manejo también acá. Y se puede ganar muchísimos premios. Usted, Ray, como le dice, venga a manejar el auto que usted quiere comprar. Así es. O el auto que le gusta, sin compromiso. Y dele vuelta. A la ruletita, papá. Con la suerte que tiene uno, se lleva uno en una tablet. Una. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres llevar? Cash. Órale. Compare, mi estimado charrito. Haz de cuenta que yo quisiera. No lo toques. De todo corazón. Ah, se lo vaya a brotear. Don charrito, antes habla. Ahí me lo presta. Sí. Y yo le presto la negra. Órale. La negra, ¿no, chico? No, no, la negra que acaba de pasar la cintena. No, chico. Desilberado, desilberado. Ahora sí, esta es una bull bagging. ¿Cómo le dicen ahí en su rancho? ¿Es bolcho? Un bolcho, un bolcho. En mi rancho le dicen bolcho. Un bolcho. Pero es un bull bagging. Aquí le decimos bull bagging. Bull bagging. Bull bagging. Es la Tijuana. ¿Así se llama, ah? Oh, bull bagging. Oh, ¿es la Tijuana? Tijuana. 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 No, usted no suena de inglés. Lo que sí sé es que este 2020, Danu, a ver, encuéntremelo un rayón. Ahorita te lo... Dame, dame, que si la encuentra. Ah, no tiene. Dame, dame. Oye, no, está nueva. Súper equipada. Está nuevecita. Y también, usted se la va a poder llevar con un paguito de 299 dólares por quincena. En pocas palabras, compadre, ya. ¿Qué? 299 por quincena. Yo me voy al mandado y me compro de comida 300 a la quincena, ma. Y bueno, y si usted le pone el down payment, si saca de lo que le mandó al tío Sam. Ándale, ándale. El pago le queda hasta donde usted quiera llegar. Además, puede agarrar la ayudadita que le está dando el Mr. Biden, porque, ¿por qué no? ¿Mr. qué? El President. ¿Mr. qué? ¿Biden? Ha estado. Yo pensaba que estaba con el otro presidente y ahorita mismo lo sacaba de acá. Oye, mi estimado, 2020. 2020. Como dijo mi estimado Cerrito, un bocho. Un bochito. Un bochito. Usted se lo va a poder llevar con un pago de 299. Hermano, cuatro puertas. Esta es la que yo... Ah, yo... Ya no sé. Está nueva, hermano. Está nueva. Está hermosa. Está hermosa. También te recuerdo que aquí en Topic of Reason a todo el mundo le decimos que sí se puede. Cuando en otros lugares te dicen que no por el cash... Hasta el cash le hacen mala cara. Usted llega así con los 5 mil dólares para comprarlo. Y le hacen así. Sí. Le hacen un lápizito más. Sí, sí. Vamos a ver si... Ándale, ándale. No, aquí no. Oh, no, Sir. Oh, es el Sir Faso. Y todavía lo hacen así. Sí, hasta lo ven. Oye, aquí en Topic of Reason, aquí todo el mundo es bienvenido. Si usted tiene banca rota, tiene la reposición, usted se divorció, entienden los bancos y las financieras que estamos pasando por un tiempo difícil. Sí, sí. Si tienen banca rota, silla rota, mesa rota, usted... No, no, banca rota es como que... No, a lo mejor no le explico. Así, sigue así. Sí. No, no, banca rota es como que usted se declaró en banca rota. Ah, venga, se va acá. Así porque no le alcanzó el billete, tenía mucha deuda y se tiró a banca rota. Ah, ya decía. Y eso es como 8 o 9 años para que se lo quite, pero aquí en Topic of Reason usted no me importa que no tenga banca rota. Oye, sí. Ahora bien, hablando de banca rota, si usted se sube ahí va a tener y se cae, va a tener la rodilla rota. La pierna rota. Oye, mira, mira qué chula, llegando allá a Monterrey, Nuevo León. Haz de cuenta que llegando de ahí ahora le van a decir Don. Sí, no, aquí van a decir, no sé cómo, hermano. Aquí le abran la puerta. Santo, santo, me van a decir santo. Va a estar la gasolinera y le abran la puerta. Sí. Mire, 2,000. Mira nomás. Qué chulada, hermano. Esta es una Nissan Armada. Oye, pero no las tocan, hermano. Las dejan. Ey, 2,000, 18. 2,000. Mira la categoría de camioneta. ¿Y cuánto por quincena, hermano? Pues también 299. ¿299 por quincena? 299 por quincena. ¿Por este camionetotón V8? Ey, tres filas de asiento para toda la familia. Ya, ya estás. Ya me veo viendo para Florida, nada más y nada menos que en esta camioneta con toda la familia. Recuerde, estamos Pico-Mista en 45 Norte, salida Airtex. Y esta es certificada. Eso significa que han pasado diferentes puntos de inspección para llegar acá. Certificada. Certification. Certification y authorization. Mire lo que usted andaba buscando. Oye. Mire cómo brilla. Este es un color especial. No lo había visto, hermano. Este es un color. ¿Qué color será? Para mí es... ¿Rojo? ¿Perna? Rojo-marron. Marron. Oh, my gosh. ¿Roco sangre? No. No. ¿Qué color dirá la sangre? Nada, que la suya es azul. Sí. No, pero la mía es normal. Polo, no me lo estén suciando, por favor. Ay, qué delicado me salí. Charito, 45 Norte, salida Airtex. Dígale a la gente cómo llegamos para acá. Señores, vénganse del Downtown para acá, para el Norte. ¿Desde dónde? Desde Downtown, sí. Bueno, llegamos para allá. Del Downtown. Del Centro. Por el Centro. Es que yo... Ah, ok, ok. Del Centro, usted viene para acá, Downtown. Como si fueras a Cornwall, ¿no? 45 Norte. 45 Norte. Salida Airtex. Pasas el Wey 8 y luego está Airtex. Y te cuantas para Trump y con Risa. Esa es este, mi estimado. Descríbanelo usted. Ay, cuatro puertas. Qué cromadito. Ay, papá. Asientos impecables. Este es un Nissan que usted se le va a poder llevar. Y es SB. SB. SB 2019. Es una Altima, papá. Estos corren como... Este es un Nissan Altima 2019. Estos vuelan. Y usted se le va a poder llevar también con un pago, no de 299. No, no, no. No. No, no. ¿De veras? No te equivocaste. No, 199. Y es 2019. Y mire. 100. Oye, hermano. Está enterísimo. Yo pago de cable 200 dólares, mano. No, pues recuerde. 45 Norte. Salida Aertes. Estamos en Tom Pico Nisan. Como cada mes presentándote los mejores especiales. Tom Pico Nisan. Somos Tom Pico Nisan. Para pagar poquito. Como siempre, te decimos... ¡Sí, sí, sí! Querido amigo de Houston, que andas buscando una troquita. ¡Ay! No importa que seas semi nueva o misa nuevecita. Tenemos para ti un plan bien facilito. El plan Pico para pagar poquito. ¡Vengan de Pacarraza! Querido amigo de Houston, que andas buscando un carrito. ¡Ándale! A mí se me hace que sí la hago, ¿no? ¡Mi hermano! Ya se me hace que tú eras de un grupo o algo. Sí, pero de delincuencia. No sabía que tocabas. ¡Hombre! Ya se me arregló la piedrita que traía aquí en las uñas. Mira, mira, mira. Oye, estimado Chorrito, seguimos aquí en Tom Pico Nisan 45 Norte, salida Aertes. Por supuesto, el día de hoy venimos bien felices a presentarles todos los vehículos. El más grande inventario de todo. Houston Texas lo encuentro aquí en Tom Pico Nisan 45 Norte, salida Aertes. ¡Vámonos! ¡Mira este Chevy, mira! ¡Chevy! Pequeñito, como los impecados. ¡Spark! Es un Chevy Spark. ¡Spark! ¡Spark 2020! Y usted se lo va a poder llevar con un paguito de solamente 199 dólares a la quincena aquí en Tom Pico Nisan. Si usted tiene problemas con estacionarse, este cabe en todos lados, hermano. No, si usted tiene problemas también que dice, no, está bien caro la gas. Oye. No, hombre. Con cinco dólares, no le miento, va hasta San Antonio y regresa. No, no, mucho más, exageré. Eso es un punto de época. No, no, la tienda San Antonio que está aquí a 12 días. No, recuerden que aquí en Tom Pico Nisan a todo el mundo le decimos que sí, 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 sí. Sí, sí. 20 Chevy Spark. ¡Qué bonito está, hermano! El paguito pequeñito y usted puede poner un poquito de down payment y el pago es menos, menos, menos. Yo le estoy diciendo sin down payment, estos precios son sin down payment. Sin down payment, fíjese nomás. Le está diciendo el precio sin down payment. ¿Usted sabe cuál es el carro que utilizan los presidentes aquí en los Estados Unidos? ¡La limusina! ¿Pero qué marca? Lincoln. Cadillac. Cadillac, como este. ¿Está viendo qué? ¡Oh! Yo pensaba que venía el presidente Biden allá adentro. ¡No, no! Es que no lo había visto, porque mía nomás. ¡Ah! Es un Cadillac. ¡Ay, no! Mira qué elegancia la de Francia. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mira usted! ¡2016 Cadillac! ¡Elegante! ¡Un Topic of Nissan! Solamente un pago de $249 dólares. ¡No! $249. $249. ¿Qué año fue este? Este es un 2016. ¡2016! ¡249 quincenales! Ahora sí, como dicen, ¡qué elegancia la de Francia! Sí, sí. Así de fácil. Recuerde que este vehículo usted se lo va a poder llevar con un paguito a la quincena por $249 dólares al mes en Topic of Nissan. ¿Por qué en Topic of Nissan es para pagar poquito? A todo el mundo le estamos diciendo que sí, sí, sí se puede. Bye, Mr. President. Mira nomás, mira nomás. Ya me veo llegando acá. Mira, qué chula. Mira nomás. ¡Ay, qué chula! ¡Qué coño! ¡XTS, papá! ¡El Cadillac XTS! ¡Qué placerito! Ahora nos vamos con este 2018, papá. 2018 Toyota Corolla. ¡Ay! Estos sí aguantan más que usted con su expareja. Es lo que te iba a decir. Eso sí. Este es un eterno. Este es amor eterno. No, es lo que te iba a decir. Si este fuera mío, mi expareja se volvería a ser mi pareja. Con este, haz de cuenta que, no le miento, Chabelo lo anduvo manejando. ¡Hombre, pobre Chabelo! ¿A qué culpa tiene Chabelo? Que Chabelo no cabe ahí, mamá. No, hombre, 2018, 199 es el auto de Chabelo. Porque este le va a durar toda la vida. Aquí en Topic of Nissan. Topic of Nissan, mamá. Mira este, cuatro puertas, color gris, Toyota Corolla, bocas millas. Es automático, ¿verdad? Pero eso sí, apresúrese, por favor. Este es de este. Porque se lo va a llevar. Oye, es de palanca, papá. ¿Ah? ¿En serio? ¿Qué estoy viendo? Standard. 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 De cambios. Vamos buscando un carro de cambio. Aquí está esta hermosura. Primera. Toyota Corolla. Segunda. 2018. Cuarta. ¿Cuántas trae esta? Cinco. Cinco. Cinco velocidades. No, seis. No. ¿Y el retroceso? ¿Eh? ¿Y el retroceso no lo cuenta? Ah, bueno, tiene razón. Pues sí, para atrás, para atrás. Es que no me meto retroceso. Para atrás, el único que hizo billete fue Michael Jackson. Ah, sí, mira. Así decía. Oye, mira esta elegancia, la de Francia. Ah, oye. No más, quiero que por favor, Charrito, antes de decirle el precio, la cheque el interior. No más cheque el interior. No más. Vamos a ver adentro cómo está. Ábreme en el carrito. No, gracias. Y lo vamos a ver. Y no me deja. No, déjeme entrar, por favor. Es que le veo la cara. Mira nomás qué belleza, papá. Tiene un color gris y un color negro combinado. Este es un Equinox 2016. ¡Qué bárbaro! Y usted se lo va a poder llevar con un paguito de solamente $199 dólares. ¿Qué onda? $199 dólares por quincena. Oye, qué combinación de colores, hermano. El azul. Está decorado. Gris con negro. Y mira los rines especiales. ¿Este es azul? ¿Es azul o es negro? Es azul. Es especial del tónico. Es blue. Es blue. Oh, my God. Es que es de esos colores que usted dice. ¿Es negro o es azul? Pero es azul oscuro. Es azul, blue, blue. Le combina con todo. Mira hasta con los asientos. Mira, con lo más título, papá. Para que no digas. Es una 2016. Esta es una Equinox. Y usted se lo va a poder llevar con un paguito de solamente $199 dólares. $199 dólares quincenares. Pero solamente aquí en Tómpicos Nissan, 45 Norte, salida Aertex. Tómpicos Nissan, 45 Norte, salida Aertex. El lugar donde a todo el mundo le decimos sí, sí, sí. ¿Vaca rota? No, aquí no. ¿Pie roto? No, vaca rota. No, hay problema. Divorcio. Problemas con la señora. Problemas, sí, sí. Se ha hecho por nada. Aquí le dicen, vengase para acá. Soportar a un niño, ¿no? Ajá, claro. Ustedes no aguantan los niños. Aquí le vamos a... Nada, ese no. Oye, siempre la gente sueña. Con un vehículo alemán. Ah, entonces es Volkswagen o es Volvo. No, no, no. Este es un BMW. Uh. Ah, BMW. Como le decimos nosotros los fresas. Un Beamer. Un Beamer. BMW. 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 Oh, my gosh. 2015. Rines especiales. Hermano. Asientos de piel, compadre. No. Súper equipado. Uy. ¿Y sabe qué? Oye, ¿qué año es? Tiene su quemacoco. ¿Ya vio quemacoco? A ver. Ah, sí, míralo. Color blanco, elegante. 2015. Y usted se lo va a poder llevar con un paguito. Me lo va a rayar. Ay, me gusta. Es que este me gustó mucho. ¿Cuánto? 229 a la quincena. 229 dólares a la quincena. ¿229? Aquí en Tom Pickup Nissan, 45 Norte, salida Airtex. Tom Pickup Nissan. Hablemos de la prueba de manejo. Hablemos de la prueba de manejo, mi estimado. Si usted quiere probar, véngase aquí. Un test drive. Si usted quiere hacer una prueba de manejo. Una prueba de manejo. Véngase para acá, haga su prueba de manejo. Y aquí mismo le dicen, mire qué bonito manejo. Usted llévese un coche. Pero, ¿qué pasa con los premios? Ah, la ruleta. Claro. Es una famosa ruleta porque también le mueve la ruleta. Entonces, se da un premio y se lleva una tablet. A lo mejor un cash. De repente, hasta para dar el down payment, ¿verdad? Pero lo único que necesita es venir a Tom Pickup Nissan. Ahí está. Hacer una prueba de manejo. Ahí está. Con solamente manejar el vehículo que usted quiere. Le da vuelta la ruleta y se puede ganar muchísimo. Eso es lo mismo que dije, pero a velocidad más lenta. Ok, correcto. Vámonos, Nissan. Mirá, Nissan Murano, Nissan Murano, Nissan Murano. ¿2,000 dólares, papá? ¿Es la Murano? Esta es la Murano, la Nissan Murano, papá. La camioneta más elegante que para mí existe de la marca Nissan. ¿A poco así? Nissan Murano. ¿Es la más pregona? Sí, porque está la armada, que es grande, pero yo como no tengo familia tan grande, con una, así me conformo. Yo tengo nomás nueve niños, entonces hago dos vueltas. Nueve niños, ¿tú? ¿Hay nueve niños? Pues sí, pero no caben ahí todos. ¿No tienes televisión o qué? No, radios. Oye, 2,1299 dolaritos a la quincena, papá. 2,1299 a la quincena, nada más. Aquí en Tom Pickup Nissan. ¿Sin down payment o con down payment? No, sin down payment. Si usted quiere que le salga un paquito de 100 dolaritos por quincena, pues métale, inviértale. Con un carrazo de esos dos. Híjole, qué bárbaro. Así es, Tom Pickup Nissan, 45 norte, salida. Tom Pickup Nissan, 45 norte. Aquí estamos muy felices con nuestro amigo Fernando El Charrito, tu compa Gerardo Aparicio. Recuerde que aquí te estamos presentando nada más y nada menos que puras bellezas. ¡Puros carrazos! Ford Fusion. Porque hay que decirlo. Ford Fusion. Ford Fusion. Aquí hay de todos los modelos. Ford Fusion, este es Ford Fusion 2018. Taguito de 199 dolaritos a la quincena. ¡A la quincena! Aquí en Tom Pickup Nissan. Recuerde que si en otros lugares le dicen que no se puede, en Tom Pickup Nissan siempre le decimos ¡Sí, sí, sí!